Pues así es Joaquín, estamos en el Palacio de los Juegos Mediterráneos con Blanca Barreras. Ella es entrenadora de gimnasia artística, también es deportista y ahora mismo ella y sus niñas tendrían que estar en el Campeonato de España de gimnasia artística, pero están aquí entrenando. Buenas tardes Blanca. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues retomando otra vez todos los entrenamientos, ha sido muy duro el confinamiento, ha sido muy duro el parón. También estábamos a una semana de un trofeo en Madrid y a un mes de un internacional en Oporto. Era la primera vez que Almería iba a salir a un internacional de estas características y nos paramos. Hemos perdido el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España que se estaría celebrando ahora mismo en julio. ¿Sabéis algo de esto? ¿Cuándo se va a retomar o algo? En un principio el calendario que ha mandado la Federación Española de Gimnasia nos comunica que en noviembre, si todo está bien, se celebrará el Campeonato de España. Y la Federación Andaluza nos ha mandado un tipo de controles para volver a juntarnos todos en Jerez y en Sevilla y también un trofeo de otoño en el mismo noviembre también. O sea que estabais en pleno entrenamiento preparándoos para estas competiciones, os habéis parado de pleno y durante el confinamiento no habéis hecho nada. Sí, hemos estado trabajando online con Zoom, pero ellas desde casa, yo desde la mía, solo hemos podido estar haciendo preparación física, elasticidad, que son dos cosas que necesitamos mucho en nuestro deporte. Las niñas tienen que estar fuertes, tienen que ser flexibles. Y bueno, pues no hemos perdido todo lo que teníamos que haber perdido después de tres meses de parón, pero sí es cierto que empezamos de menos cien. ¿Cómo hacíais esta preparación física? Pues yo les iba dando las órdenes y las iba mirando por la ventanita, las corregía desde casa y bueno, pues tres veces en semana hacíamos este tipo de cosas, las mandábamos retos. Con mi compañera Elena, que está ahora en Italia, pues hacíamos retos conjuntos Italia-España. Ha sido, dentro de lo malo que ha sido todo esto, hemos encontrado la forma de que saliera algo bonito, de una comunión entre Italia y España que ha estado muy bonito. Y respecto al tema de alimentación, ¿habéis seguido alguna dieta durante este tiempo? No, han comido lo que les ha dado la mano. ¿Y eso les ha pasado factura ahora? Sí, están más flojitas, han cogido algún kilillo que otro, pero desde que hemos empezado en junio, que ya nos abrieron las puertas del palacio, ya le doy las gracias al patronato y al concejal y al alcalde, pues se nota ya que hemos empezado a retomar. Normalmente ahora estamos con mucha preparación física, mucho cardio para empezar a quemar todo lo que nos sobra. Tienen que coger mucha musculatura antes de empezar a hacer ya cosas de más alta dificultad, porque luego vienen las lesiones. Y bueno, ahora mismo estamos con un poquito de base de suelo, que es lo que están viendo los telespectadores ahora. ¿Ahora mismo cuánto entrenáis? Yo ahora mismo vengo todos los días. Como hay máximo 10 niñas por turno, tengo distintos grupos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero vamos, que ahora mismo estamos entrenando unas 40 niñas en artística, porque las escuelas, es verdad que hasta septiembre no queremos empezar con ellas, son niñas muy pequeñitas. Todos estos protocolos de seguridad les van a parecer un poquito todavía, aunque lo han vivido en casa, no es lo mismo que estar ya aquí. ¿Qué protocolos de seguridad tenéis vosotras? Pues mira, cuando entramos tenemos un desinfectante para las zapatillas de la calle, se ponen ellas sus chanclas, esperan en la puerta de la sala, les tomamos la temperatura y ya entran mochilas normalmente separadas, su mascarilla, cuando ya van a entrenarse la quitan porque no pueden entrenar con mascarilla, el alcohol pues cada poco, si usamos aparatos tenemos un spray de alcohol también para ir rociando, o sea, intentamos tener mucho, muchísimo cuidado. Blanca, no sé si podremos hablar con alguna de ellas, que nos cuente un poco cómo ha sido su vuelta, cómo han pasado estos días de confinamiento en casa, ¿sí? ¿Paula? Bueno Joaquín, pues vamos a hablar con una de las niñas que hace gimnasia artística, hola Paula. Hola. ¿Cómo ha sido la vuelta? Pues da alegría porque vuelve a ver a tus compañeras, y un poco dura pero está bien. ¿Qué es lo que más te está costando después de tanto tiempo en casa? Coger la fuerza de nuevo y la musculatura para volver a hacer los elementos que hacíamos antes. ¿Cómo empiezas tú en esto de la gimnasia artística, con cuántos añitos? Cinco, desde los cinco años. ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues tengo 13, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no hace falta que nos lo cuentes. ¿Para ti qué es la gimnasia artística? Pues ya más que un deporte, también mis compañeras como una familia, pues tantos años con ellas, pues es parte de mí también. ¿Y qué objetivo tienes? Pues mejorar cada día hasta que me canse. Bueno, pues te dejamos seguir entrenando que ya nos ha dicho la profe que después de tantos meses paradas estáis un poco fuera de forma. Sí, un poco, sí. Pues a volver a cogerla. Muchas gracias, Pabla. Gracias. Bueno, Blanca, pues muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos que sigáis trabajando y no sé si para terminar nos podréis hacer una pequeña exhibición. Vale, gracias a vosotros. Si ya os paso así alguna cosilla, pero ya las ayudo como ya no tengo que hablar, pues lo dicho que prefiero evitar ahora sí de momento lesiones y las estoy ayudando mucho ahora. Vale, muchísimas gracias. A vosotros, Blanca Barreras.